Luego de que se levantaran las sanciones internacionales contra Irán, este país entró de nuevo al sobreofertado mercado petrolero, lo que produjo que las cotizaciones volvieran a caer. Analistas aseguran que el declive continuará y prevén que países como Venezuela serán los más afectados. El informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía asegura que el regreso del crudo iraní ampliará la brecha entre la oferta y la demanda. Los precios descendieron 75% en el 2015 y estiman que el barril podría llegar a 10 dólares. El economista Luis Oliveros aseveró que a diferencia de Rusia, Colombia y México, que hicieron ajustes en sus economías y dejaron deslizar sus monedas, el gobierno nacional no tomó precauciones para disminuir el impacto de la caída del petróleo, según reseña el nacional. La analista petrolera de ODH Grupo Consultor, Bárbara Lira, mantiene que la entrada de divisas al país se verá complicada y dado a que se necesitan estos ingresos para atender el consumo interno y la deuda externa, las fallas de abastecimiento podrían agudizarse.